Te estás volviendo mujer entre mis brazos Me estás haciendo cariños no soñados Estás borrando todos, todos mis fracasos Me estás metiendo el sol entre mis días nublados Te estás haciendo mujer con mi cariño Agarrada de mí tranquilamente Yo voy pisando fuerte, muy fuerte en el camino Sin pensar en tu olvido ni en la muerte Cuando sienta en mí ser la fuerza tuya Y tú sientas también la fuerza mía No habrá nadie en el mundo que destruya El amor que empezamos aquel día Aquel amor que comenzó jugando Que comenzó jugando y hoy sigue creciendo Todavía Cuando sienta en mí ser la fuerza tuya Y tú sientas también la fuerza mía No habrá nadie en el mundo que destruya No habrá nadie en el mundo que destruya Y tú sientas también la fuerza mía Y tú sientas también la fuerza mía Y tú sientas también la fuerza mía Si tú sientas también la fuerza mía Fíjate que no, yo no soy así como tú has querido Cuando doy mi amor, también quiero ser bien correspondido No es bueno jugar con los sentimientos de alguien que nos quiere No me hiciste caso cuando te lo dije y hoy aquí se muere Y una te pasé, dos te perdoné, tres ya no te quiero ¿Quién te crees que soy para que te aguante lo que tú me has hecho? Búscate mejor, otro nuevo amor, porque yo te dejo Música Y una te pasé, dos te perdoné, tres ya no te quiero ¿Quién te crees que soy para que te aguante lo que tú me has hecho? Búscate mejor, otro nuevo amor, porque yo te dejo Búscate mejor, otro nuevo amor, porque yo te dejo Búscate mejor, otro nuevo amor, porque yo te dejo Yo no quisiera hablar de despedida Búscate mejor, otro nuevo amor, porque yo te dejo Me duele mucho, me parte el alma ¿Pero qué voy a hacer? Voy arrastrando mi pesado orgullo Pues me marcho de ti Y no lo vas a creer No creas que lo hago por causarte pena Si sé de sobra que tu alma es buena Por no verme llorar Podrías quedarte sin abrir tus alas Y en tus alas se ve Y en tus alas se ve que ahora quieres volar Aquí se termina Aquí se termina este amor Limonero Limonero Me voy de tu vida Porque te quiero Te dejo en libertad De que vueles en pos De tu felicidad Y en tus alas se ve Aquí se termina Aquí se termina Aquí se termina este amor Limonero Me voy de tu vida Porque te quiero Te dejo en libertad De que vueles en pos De tu felicidad Te dejo en libertad De que vueles en pos De tu felicidad De que vueles en pos De que vueles en pos No puede ser No puede ser Que por una maldita carta De que vueles en pos 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 Déjame ver tu cara por última vez Déjame besar tus labios y después me iré Quiero llevarte prendida dentro de mi ser Déjame ver tu cara por última vez Déjame besar tus labios y después me iré Quiero llevarte prendida dentro de mi ser Ahora vuelves pidiéndome cariño Ahora vuelves pidiéndome perdón Que ya no te acuerdas de cuando yo te amaba Me diste la espalda, me dijiste adiós Cuando tú te fuiste te dije que no volvieras Porque si volvías mi caro lo pagarías Y ahora que tú vuelves yo te doy la espalda Como tú lo hiciste y te digo adiós Vete, ya no quiero verte Ya no me interesa más nada de ti Vete, déjame tranquilo Que en mi nueva vida ya estoy muy feliz Que ya no te acuerdas de cuando yo te amaba Pues yo te pedía que no me dejaras Pero tú te fuiste, ya jamás volviste Y hoy que ya es mi tarde Quieres regresar Cuando tú te fuiste te dije que no volvieras Porque si volvieras Porque si volvías muy caro lo pagarías Y ahora que tú vuelves yo te doy la espalda Como tú lo hiciste y te digo adiós Vete, ya no quiero verte Ya no me interesa más nada de ti Vete, déjame tranquilo Que en mi nueva vida ya estoy muy feliz Que ya no te acuerdas de cuando yo te amaba Pues yo te pedía que no me dejaras Pero tú te fuiste, ya jamás volviste Y hoy que ya es mi tarde Quieres regresar Vete Que feliz me desperté esta mañana Soñé que ya no me dejaras Soñé que estabas conmigo Y que tus labios Y que tus labios pesaban Pero al ver Que todo había sido un sueño Eché mi mente al recuerdo Deje que el llanto brotara Volveré Para fundirme contigo Estar los dos siempre juntos Como te había prometido Quiero ser feliz Quiero volver a tu lado No quiero solo soñar Lo que quiero es regresar Y estar por siempre a tu lado Quiero ser feliz Quiero ser feliz Quiero volver a tu lado No quiero solo soñar Lo que yo quiero es besar Tus labios tan delicados Quiero ser feliz Quiero volver a tu lado Quiero volver a tu lado No quiero solo soñar Lo que quiero es regresar Y estar por siempre a tu lado Quiero ser feliz Quiero ser feliz Quiero volver a tu lado Quiero ser feliz No quiero solo soñar Lo que yo quiero es besar Tus labios tan delicados Amor Amor Desde el día en que llegaste a mi vida Nuevamente en mi se iluminó La ilusión que ya tenía perdida Con tu amor Con tu amor de nuevo renació Yo te amo y no quiero perderte Y por nuestro amor voy a luchar Y le pido a Dios que hasta la muerte Me permita de tu amor gozar No sé si fue tu belleza Y tu forma de besar Las cosas que me han cambiado Mi manera de pensar Yo solo sé que te amo Y no te puedo olvidar Y si tu me correspondes Tendré la felicidad Yo te amo y no quiero perderte Y por nuestro amor voy a luchar Y le pido a Dios que hasta la muerte Me permita de tu amor gozar No sé si fue tu belleza Y tu forma de besar Las cosas que me han cambiado Mi manera de pensar Yo solo sé que te amo Y no te puedo olvidar Y si tu me correspondes Tendré la felicidad Y si tu me correspondes Tendré la felicidad Bueno una noche Fue de invierno cuando yo te conocí, recuerdo que tus miradas se dirigían hacia mí Mas yo nunca imaginaba que un día serías mi querer, pero el destino así quiso que tú seas mi mujer Linta chiquilla te voy a conquistar, linda chiquilla siempre te voy a amar Y te prometo que nunca, nunca te dejaré Linta chiquilla te voy a conquistar, linda chiquilla siempre te voy a amar Porque tú eres lo que siempre yo soñé Grupo Poesía Ahora yo solo espero que tú me digas que sí, que también sientes lo mismo que estoy sintiendo por ti Y yo te juro chiquita, si tú me dices que sí, terminarían mis dudas y acabaría mi sufrir Linta chiquilla te voy a conquistar, linda chiquilla siempre te voy a amar Y te prometo que nunca, nunca te dejaré Linta chiquilla te voy a conquistar, linda chiquilla siempre te voy a amar Porque tú eres lo que siempre yo soñé Porque tú eres lo que siempre yo soñé Y vos, y vos, y vos La vida de mi Por una mujer bonita voy a tirarme a los vicios Mi corazón está triste porque además la he ofendido Ella ya tiene su dueño, por eso hoy tomo pino Ella es mujer ajena y yo tan solo perdido Quiero olvidarla en el vicio, pero no lo he conseguido Cuando más borracho yo ando, más en mi mente la miro Si ya no me importa la vida, quiero morirme tomando Ella es mujer cansada y tiene sogaña formado Yo en cambio a un pobre bohemio que me la paso llorando Música Ella es mujer ajena y yo tan solo perdido Música Quiero olvidarla en el vicio, pero no lo he conseguido Cuando más borracho yo ando, más en mi mente la miro Música Ya no me importa la vida, quiero morirme tomando Música Ella es mujer cansada y tiene sogaña formado Yo en cambio a un pobre bohemio que me la paso llorando Música Música Caminando por la vida voy Caminando por la vida voy Pensando en un amor En busca de ese amor Con la ilusión De ver mi vida florecer El sol brilla a mi alrededor Ilumina en mí el corazón Que va latiendo en mí Con ansias de vivir Gritando El mundo es tuyo, vívelo Sin embargo en el corazón Muchas veces guardamos rencor La vida cambia una vez más Porque el destino es tan cruel Y siempre tenemos que aprender Tristeza, llanto y soledad Por qué así, por qué sufrir Si solo quiero hoy triunfar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sin embargo en el corazón Muchas veces guardamos rencor La vida cambia una vez más ¡Suscríbete al canal! 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 Fue un 19 de mayo, presente lo tengo yo Vino gente de donde quiera, que mirando se quedó Se vinieron al Palenque, a mirar un compromiso El mismo con Rubén Pérez, en terminal se lo hizo Al gallo de Rubén Pérez, le empezaron a apostar Y la gente murmuraba, ese gallo va a ganar Van a soltar a los gallos, ya se cerraron las puertas Y gritando Rubén Pérez, cierren también las apuestas Cuando soltaron los gallos Se volvió una polvadera Y la gente preguntaba, diciendo cual gallo era Después grita coronado, como queriendo cantar Ya saca el gallo pinto, mi gallo lo va a matar Se terminó la pelea, perdió el gallo colorado Ganó el pinto de Rubén, y perdió el de coronado Ya me despido señores, cantándoles un corrido Y así acabaron los versos, que le compuse a un amigo Si te quedó, me puso más, muy alejado No, 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 no... Y así acababa, mi amor 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 En el llano Zacatecas conocí una rancherita Tenía su pelo ondulado con su carita blanquita Unos ojos redondeados y su moquita chiquita Esa mujer tan divina tenía su paso cortito Me sonreía con sus labios haciendo unos pulcheritos Que nomás volteaba a verme parpareando sus ojitos Era una santa mujer y Dios ya me la quitó Ya se me fue para el cielo pura tristeza dejó También recuerdos que llevo dentro de mi corazón Chinita de mis amores te juro no olvidaré Esos felices momentos que de ti recordaré Un hijo que me dejaste a él siempre lo amaré Serás la única estrella que iluminó el porvenir De todo mi corazón no sé si podré vivir En el mundo tan ingrato que te quitó de existir Era una santa mujer y Dios ya me la quitó Ya se me fue para el cielo pura tristeza dejó También recuerdos que llevo dentro de mi corazón Oh 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 Gracias.